Y llegó, sí, llegó el quince aniversario más esperado del bicentenario. Sábado veinticinco de junio en el Guarocondo Espalda de Metro San Juan del Urigancho. Celebremos juntos el feliz décimo quinto aniversario de la agrupación Iyari del Cusco. Los creadores del estilo Javier Huacoto, Alex Tea, Odilon Alvis, Santiago Alvis, Guido Alvis, Alfredo Medina, Iyari del Cusco. Más de siete exitosas producciones musicales en estos quince años de vida artística. Sé que Rosita es muy traicionera. Primera producción, yo soy más traicionero. Segunda producción, no te cases. Cinco años que vivimos, no nos comprendemos. Tercera producción, no nos comprendemos. Otra vez solito, cariñito mío. Cuarta producción, otra vez solito. Quinta producción, Margaritay. Interesada, tú no sabes luchar. Sexta producción, interesada. Fuiste en mi vida, mi primer amor. Séptima producción, primer amor. Junto a los amos y señores de la Bamburria, Iyari del Cusco. Llegan los artistas más aclamados de la nueva generación del folclor y la cumbia. El boom del momento. Agrupación Ruscaya. Los nuevos taquillero. Agrupación Ruscaya de Eversonco. Lleriza corazón. Estoy convencido. El hoy de los tiempos, si quieres es tu favoro. Crispín Alegría y su grupo Suma. Agriúntay, agro planos chay. schualberto apasa y su marpa imperial. Me quise mucho. La princesa del requinto, Gloria Paredes. Cerveza, payan me. Mirta Justo. Sábado veinticinco de junio en el Guarocondo, espalda de metro, San Juan del Lurigancho. Desde el mediodía con feria de comidas típica. Entrada dos por uno hasta las siete de la noche. ¡Feliz aniversario Igari del Cusco! El Perú entero estará con ustedes en el Guaroconto.